Integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, Rafael Ramírez, anunciaron que en los próximos días iniciarán una lucha nacional por infraestructura educativa, toda vez que el pliego de demandas que entregaron en la Secretaría de Educación Pública no ha sido atendido. Precisaron que están convencidos de que existe una necesidad con carácter de urgente a resolver en las escuelas, por lo que iniciarán con la ruta de la movilización para que se resuelvan las demandas de los estudiantes más pobres del país a fin de combatir el rezago educativo, la inseguridad en las escuelas y la deserción escolar, dijo Rosario López López, responsable de la FENER en Oaxaca. El pasado 9 de febrero entregamos un pliego nacional en el cual se entregó en la Ciudad de México a la Secretaría de Educación Pública Federal. Nosotros aquí el pasado 15 de diciembre entregamos nuestro pliego estatal en Palacio de Gobierno. A la fecha no hemos tenido respuesta por parte de ninguna autoridad, ni estatal, ni federal, entonces pues anunciamos que en los próximos días pues vamos a empezar a movilizarnos con pequeñas comisiones de estudiantes en las dependencias de gobierno, pues para ver qué solución o qué seguimiento se le va a dar a nuestro pliego estatal. Como lo menciono, no hemos recibido pues respuesta por parte de ninguna autoridad. Rosario López López, responsable de la FENER en Oaxaca, señaló que las y los jóvenes de la FENER exigen condiciones educativas para mitigar un poco la ola de violencia que ha permeado en las escuelas, mismas que han sido vandalizadas y otras más que carecen de lo necesario para que en ellas se ejerza en pleno el derecho a la educación. Queremos que el gobierno estatal y federal pues le dé respuesta a los estudiantes y atienda las principales demandas. También mencionar pues que queremos que se nos dé seguridad a los estudiantes. En pasadas fechas fue asesinado un joven en el estado de Veracruz afiliado a nuestra federación y los pasados días atacaron a estudiantes de la casa del estudiante Tlahuicole donde fueron pues golpeados, amendrendados por delincuentes y que a la fecha pues las autoridades estatales no han dado respuesta a estos crímenes como estudiantes a nivel federación pues exigimos respuesta y solución a los ataques que están recibiendo los estudiantes en esos estatales y pues queremos evitar que esa ola de violencia pues llegue también al estado de Oaxaca y que más adelante pues estudiantes pierdan la vida por los delincuentes, por las mismas autoridades. Diana García, NMAS.